De donde vengo yo El mar te persiga desde que le mancha Y que abren los ojos, ya te corren la chanza Aquí le impedí arreglar al extremo Que te tiran venera hoy a hoy, sí Son como tú, como yo, como todos Pues la malicia de hombre Es infinito y ha llegado al extremo Y te atiran veneno Pa' que caigas en su trampa Yo me levanto pensando en las cosas que he pasado Cojo la libreta, escribo un corte de lo improvisado Luego de leerlo un par de veces me lo aprendo Y en la calle me dicen Diablo, bro, le están metiendo con calma Nadie sabe lo que cargo Un estilo tan exagerado que maman cuando salgo Pero qué guay, yo dejo que todo esto quise Pero en verdad, no le meten a fuego como dicen Muchas voces y te gantes pa' que digan que son duras Sueltas una corte y no saben quitarle en el cielo Yo con todo lo quemo y a la muerte no le temo Con el big sueño se buscaron que los enterré Pa' que frontear Si lo que ustedes es roncar No tienen na' que buscar Son pa' que retartar Alante Cando más que tú y más la mía Yo en el arte con millones Reto en mi compañía Versátil Esto de escribir pa' mí es muy fácil Con media dosis de mis versos Yo los parto por chasis Y sigo real En la mía sin copiar Donde yo te he parado Mucho quisiera que estar ¿De dónde vengo yo? El arte vencida desde que alemán ya Porque a mí yo sola te corre la chance Afirando el diablo al extremo Que te tiran bien en el auto Y si Es la malicia de hombre Es el que me tiran bien en el auto Al extremo Que te tiran bien en el auto Desde que salgo pa' la calle Cucho voces que me dicen El mal te persigue Muchos de los que andan nocien Eso pendiente Cuatro bobos Ponte listo y no te caigas Que cuando se te vire Ya te reviso, descarga Yo ando sin mirar pa' lao pendiente A todas las movidas Mi enemigo no me tira De algún front de las latinas Ya estoy tan aboracido Por lo que dicen Yo voy a ti No me viro Hablan de mí Si de los pillos van a morir Es que Estos extremos Ya no pienso Ya no manso Vete manso A los dos rimas Que te apagan por ser guaso Que venga el siguiente Va a champonearle Y dale caliente Eso escucha pa' que te oriente Ven y dime cómo se siente Oye, ya tú sabes Millones récord, papi De dónde vengo yo El mar te persiga Desde que te levanta Que me ilusión Ya te corre la chanza A pie en pediátricos Al extremo Que te tiran bien en el outlaw Y si Somos como tú Como yo Como todos Ningún Pues la maestra del aire Es siempre mi día Llegando al extremo Que te tiran bien en el outlaw Que te caigas en su triompu Uno, dos Y van lindos Hablando fuego Sienta la presión Llegó el que alocó Y los madrugas Tarde manso Traga lecho Torco Ponga la hambre púa Yeah Así que limpien más la pía Va a aterrizar el calor Pa' que se sienta El poquín impacto de la pala Descabronando cara Con malicia de la mala Oh shit Volvemos distinto y diferente Aquí se muere mucha gente El socio mejor nunca inventía Paciente como sauna Saludos a los de la ola Le meto con el chispón Y su cerebro va pa' atrás Ok No le le vea Y dale canela Pa' que sangre Vaca man Está flotando Como olla por los mangres Diga Aquí no hay liga Se derriba Todo el que cruce Hasta dijo Que un hombre Cuando en la nalga Le puse el sistema Tu liriqueo Están dando pena Cuando saco De la nalga Pregúntale a Jordi Como suena muy potente Papi Llegaron los demente Aquí le damos chicharrón Al que con nosotros Inventa Niga Randy Glock El dueño Del arte Leste Iwan Lee Matando la maldita liga Todo el tiempo En el maldito estudio Haciendo buena música Para el mundo entero Oye Millones récord Pa' que sepa Iwan Lee La L De papo For records Oye Solo un toque De las dos nuevas amenazas Jory Nova Ay Millones récord Millones récord Oíte La nueva Iwan Lee La bestia Oíte El de la J Papi Oíte 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 Gracias.